Hola, buenos días, para darle un pequeño update, ponerlos al tanto, hoy voy a recoger las imágenes que me hicieron del CT Scan y de ahí voy a dejarlas en la oficina del doctor y quedamos entonces luego él me llama para comentarme sobre lo que ve en las imágenes del CT Scan. A little update, health wise, today I'm going back to San Germán to pick up the CT Scan, some results, the images, from there I'm taking them to my doctor's office and we had agreed that he would give me a call and ask me to come in after he reviews them. So that's the plan for the day, el plan del día. I just got up and I'm going to have a little coffee and someone's going to pick me up. Acabo de levantarlo, denme un poco de café y alguien me va, me va venir a recoger. Aquí vamos ahora por la carretera 100, Cabo Rojo, Puerto Rico, vamos hacia San Germán. Seguimos esta carretera hasta que vemos con la carretera número 2 que nos lleva hacia San Germán. Vamos para optar a la Concepción a buscar los resultados del CT Scan que me dice. Here we are, we're going on the 100 road in Cabo Rojo, Puerto Rico. We're going to San Germán, to the Concepción Hospital. We're going to pick up my results from the CT Scan. We're going to pick up my results from the CT Scan. Aquí vamos ahora Hacia la carretera número 2 Que si uno sigue por esta carretera Llega a Ponce, por eso el letero ahí decía Ponce, el otro lado era hacia Mayagüez Aquí vamos hacia San Germán We are on our way to San Germán A Mauri, si hubiera Toro A Mauri Rivera, Toro A Mauri Rivera, Toro A ver el visor que estaba ahí En el que le hizo la suerte Va a saber su nombre En este pasillo a la segunda puerta a la izquierda Aquí está el segundo visto Aquí ya la vamos levantando allá ¡Gracias! 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 ¿Y cómo te vimos grabando? En el interior del hospital no permitimos grabar Ah, está abriendo Rosa Villan Está igual It turns out nowadays they give The scan images in these CDs So I have to check and see if I can see it on my computer But I think that part of my computer is damaged Because I wasn't able to play on a disc before So I'm going to read this and see if I can get any information What they gave me was a CD, a disco And here are the scan images And I'm going to see if I can touch it on my computer But I think that part of my computer is damaged Let's see what it says I'm going to read the scene And I'm going to read the screen ¡Gracias! 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 And they don't look too good. Especially the part says, this is the size of the mass, the solid and cystic mass, and the left side of the neck as described above. It's concerning for malignancy. Tissue sampling recommended. In other words, there's a concern that malignancies and this could be cancer, like we mentioned before. So I took that over to my doctor here in town. But he's only in on Thursdays and Friday. But his staff is there. So I dropped it off and they said they'll get back to me on, over the phone. But the next step would be a biopsy. And that would definitely say if it's cancer and what type of cancer and in what stage. Pues como dije en inglés, tengo el reporte de lo de CITISCAN y no se ve muy positivo. Hay una parte que menciona que es un ciste sólido. Y dice el tamaño y menciona que hay preocupación de que sea maligno. Y el próximo paso sería hacer una biopsia. Ya le entregué a mi doctora aquí en el pueblo los papeles. Se lo entregué a sus enfermeras porque solamente está aquí en Cabo Rojo los jueves y viernes. Y ya quedaron en llamarme enseguida. Entonces de ahí me dan un referido. Lo más probable es que sea el mismo San Germán, en el Hospital de la Concepción. Y de ahí la biopsia determina si efectivamente es cáncer. Y de ser cáncer, en qué tipo de cáncer y en qué etapa. Pero mantendré informado, como he dicho anteriormente en otros videos. Envíenme sus oraciones, sus rezos, sus buenas vibras, en lo que sea. Después que sea positivo, en lo que sea. Porque me hacen falta. Hasta luego.